Sin duda alguna para los niños que nacieron en la década de los noventas, una de las series infantiles que marcó su infancia fueron los Power Rangers. Por eso el día de hoy en... La 7 Plus Te hablaré de todos esos momentos épicos que nos asombraron al verlos por primera vez en pantalla. Al ver estos asombrosos héroes coloridos, asombrándonos con hazañas increíbles o bien deslumbrándonos con alguna batalla o crossover increíble. Como número 1 tenemos el momento de descubrimiento del Bat-Lizer por parte del Red in Space Ranger. Sí, claro, me refiero a Andros. ¿Cómo no recordar ese momento super mega increíble? Cuando por un pequeño descuido, una niña que se colaba por ahí, presiona un botón del Bat-Lizer, liberando una función que jamás antes había sido utilizada por el Red in Space Ranger. Claro, esta le otorgó poderes increíbles, dotándolo de una poderosa armadura llena de misiles, la cual serviría para enfrentar amenazas futuras y vencerlas no solo más rápido, sino de una manera brutal. Como número 2, recuerdo ese gran momento en el que los Lost Galaxy Rangers se unieron a los Lead Space Rangers para enfrentar a Trakina, una amenaza ya derrocada en el pasado. Pero esta vez, la unión de ambos equipos de Rangers dio como resultado la unión de los poderes de las luces de Orión con el poderoso Megasaur Lightspeed Rescue. Esta combinación de poderes Rangers de generaciones pasadas con la actual jamás la hemos podido volver a ver. Claro, quién iba a poder esperar el imaginarse que las luces de Orión podían ser utilizadas por Rangers de generaciones futuras. Y qué mejor aún, con el Super Mega Megasaur de esa época. Fue increíble ver esta combinación de poderes y derrotar la amenaza que regresó desde el pasado. Como número 3 tenemos una gran sorpresa, ya que este momento épico no fue protagonizado por los Rangers, sino por un villano de la serie que ha resultado ser ganador de sumar fanáticos nuevos y viejos con el paso de los años. Hablo de aquel momento en el que Senaku, cual nos impactó a todos, siendo un Duque Org, invocó a Wild Swords, los cuales estaban bajo su poder Dark. Sí, y lo mejor de todo, los pudo combinar gracias a sus poderes oscuros de la luna, logrando así la increíble formación del Predasaur, un increíble Megasaur que era parte del lado oscuro y trajo grandes amenazas para los Rangers durante una gran cantidad de capítulos. Y era increíble cómo podía sentir el fanatismo generado sobre la atracción que imponía Senaku con una personalidad a la vez aterradora, pero a la vez te hacía querer ser parte del lado oscuro, cosa que con el paso de los años ningún otro villano ha logrado ganarse. Y bien, en el número 4 tenemos esa pequeña pelea que surgió en la serie SPD, pues nadie se imaginaba que el Escuadrón B, quien era el protagonista de la serie, se enfrentara al Escuadrón A, un escuadrón que resultó ser malvado. Sí, hubo una pelea entre dos equipos de Rangers dentro de la serie, y aunque la pelea fue muy corta, creo que a todos nos sorprendió cómo el Escuadrón A tenía apariencia de trajes similares a los InSpace Rangers, pero nadie podía creer que se habían pasado por parte del lado oscuro. Sí, fueron villanos por un momento, y disfrutamos de una pelea muy corta, pero fue impresionante ver pelear por primera vez a dos equipos de Rangers. Dentro de este punto podemos resaltar la primera aparición de una Ranger roja femenina, la cual además era líder de su propio equipo. Increíble, ¿no? Sí, era algo que nadie esperaba para esa época. Ya en tiempos más actuales, como número 5, nombraré que a todos nos sorprendió ver a Tommy usando su Master Morpher, el cual le permitía poder acceder a distintos poderes Rangers. Fue un momento épico, además aunque para los fans sabemos que fue usado simplemente para vender un nuevo juguete, el cual te podía permitir acceder a diversos poderes Rangers, fue increíble ver este momento de fanservice en la serie. Como número 6, nombraré el poderoso crossover que a todos nos impactó, nos sorprendió y nos alegró ver a dos equipos de superhéroes totalmente distintos. Jamás nadie me imaginaba que este crossover iba a suceder en los 90s. Hablo del poderosísimo crossover que nos dio ver pelear a las Tortugas Ninja contra los In-Space Rangers. Pero claro, las Tortugas Ninja en ese entonces habían sido manipuladas por Astronema, la villana principal de esa serie. Después, al perder ese hechizo, las Tortugas Ninja se unieron a los In-Space Rangers y combatieron el mal juntos a la par. Así que creo que ese momento es sumamente agradable de recordar que nos trajo alegría esta gran serie. Bueno, con el paso de los años no nos ha dado grandes cosas nuevas que nos impacten, pero recordemos que va dirigido a un público infantil. Y como número 7, tenemos ese gran crossover que todos tenemos en nuestra memoria porque lo merece a la fecha. Hablo del poderosísimo, poderosísimo crossover que unió a todos los Rangers rojos de la época. Todos los Rangers rojos que conocíamos a la fecha en esos años se unieron al Red White Falls Ranger para derrotar a Serpenterra. Claro, un ejército de robotsitos quería reutilizar a Serpenterra para destruir seguramente la tierra. Y todos los Rangers rojos se unieron en una poderosa misión para evitar a toda costa esto. Siendo el White Force Red Ranger quien protagonizó la batalla final con Serpenterra. Claro, a la fecha ya los efectos 3D que se utilizaron en el CGI del programa se ven un poco chafitas. Pero en ese momento nos llenó de hype a todos los fans que nos gustaba y nos encanta hasta la fecha la serie. Bueno, las nuevas temporadas ya no están tan chidas, pero es lo que hay y está bien. Momento Plus Épico Sin duda alguna un momento sorprendente fue el hecho de vivir el Dino Teen Up. Aunque es un momento reciente en la serie, trajo de nuevo a Rangers de generaciones pasadas con un tema en específico. Hablo de los Dino Thunder, Mighty Morphin y Dino Shark, quienes unieron el poder del dinosaurio para enfrentar amenazas del pasado junto con Rangers actuales. Sin duda alguna es un momento que será recordado por los fans con el paso de los años. Y con esto terminan las 7 Plus dedicadas a los Power Rangers. Tal vez en el futuro haya un volumen 2 de este. Adiós. 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 Gracias.